¡Guti! ¡Eh, chiquita! ¿Qué te pasa? Vinimos a visitar a Ben porque, pues, no sé, invitó a comer, claro que sí, pero se quedó dormido y tiene cara de malévolo y eso no lo entiendo, claro que no. ¡Ah! Pero este, este Ben, este Ben está teniendo... ¡Eh! ¡En la panza del Ben! ¡Ben, Ben! ¡Sí que sí! Con razón, con razón está así porque todos les brincan, todos les brincan en la panza, pobrecito, ¿eh? Oye, Guti, pero está bien panzuncín, ya lo viste. ¡Ay, sí! ¡Eh! Vi un chavillo que se pasó por aquí, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Ah, es que hay que abrir! Sí, hay que abrir con un botón, claro que sí, Guti. ¡Eh! ¡Guti, eso fue por arriba! ¡Eh, Guti, ilegal! Por ahí no era. Pero, pues, es que Guti pone sus propias reglas, claro que sí. Por aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tumbe algo, Guti! ¡Ay, yo también! ¿No se despertó? ¡Ay, no! ¡No se despertó! ¡Ay, qué te despertó! ¡Mira las fotos, Guti! ¡Mira! ¡Con su bebé! ¿Y acá? ¡Y la mamá con el bebé! ¡Ah! ¡Es la mamá y el papá y él es el hijo, ¿no? ¡Ah! ¿A poco él es el niño? Sí, él es el niño, es su papá y aquí está su mamá con él mismo, ¿no? ¡Ay, no sé! Chiquita, tengo miedo bajarme. ¡Hola, Ben! ¿Pero por qué nos invitas a tu casa, Ben? Y luego ya después nos encierras. ¿Estás bipolar o qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¿Ya vieron nuestros outfits, Guti? ¡Enséñales tu outfit, Guti! ¡Ah, sí, me hago fin, mira! ¡Mira! ¡Te me dio bonito! ¡Le voy a posar! Creo que sí. Creo que sí. La pasarela. ¡Ay, qué bonito, Guti! La pasarela. Y yo, pues, soy... La mochilita de atrás como que no queda, pero está bien. Y yo, pues, la playera, Bebé. ¡Ay, qué bonita! A ver, Guti. ¡Qué bonita con tus orejitas! No te atravieses, Guti. ¡Guti! 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 Ahí está. Gracias. Es que soy un perrito travieso. Sí, Guti. ¡Ajá! Dale, 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 dale. ¡Ah! Es que aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Aplastarle aquí el botón? Sí. Y luego... Para que se respawne. Aquí. Y luego hay que aplastarle, ¿no? Para brincar aquí. ¡¿Cómo es, Guti?! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Con el A, con el A! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué bueno que me dijiste! Porque ya me iba a ir para el otro... Sí, no sabía por dónde, Guti. Pero, ¿qué clase de casa es esta, Guti? ¿Es una perrera o qué, Guti? Es una perrera. Se me hace que sí, pero mira todo lo que hicieron en esta casa. ¡Mira! ¡Ah, mira! Ahí está Ben, pero con el gato Tom. ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! De que Tom, el gato Tom, que también está bien loco. ¡Ah! Los que te espiaban. Sí, los que te espiaban. Claro que sí. A ver, ¿puedes poner este, chicos? Ah, pero si podemos quitarlo, ¿no? ¿A poco? Ay, si me dices eso, está muy padre. Porque así ya nos ahorramos ir hasta tu pochico. Ya lo agarré, ya lo agarré. Con que no se te caiga, Guti, todo bien. Claro que sí. No, 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 no creo que se me caiga. Ya me llevé el primero. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Yeah, yeah! ¿Bajo? ¡Ay! Lo puse bien mal, chicos. Oye, chiquita, yo creo que si Ben tiene esta casa así. Ah, no, ya. Para él solito. Ajá. Debe ser bien fitness porque hace... Ya me estoy cansando. No se escuchó, pero que hace mucho ejercicio. Y que Guti se está cansando. Es lo que entendí. Uy, este chat de voz está bien chafo. Corre, Guti. Corro. Espero que aquí sea la salida. ¿Qué es esto? Ay, no. Chiquita, persecución, persecución. ¡Es gato, el cat! Ay, no se vaya a caer, señor. ¿Qué está haciendo? No, 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 no quiero. ¡Cope! Ah, ¿y la música? ¡Ah! No le puse aplastar. No le puse aplastar. Brinco. ¡Corre, chiquita! Corro. ¡Ah! ¡Me lupeo, me lupeo! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ay, me bajó vida! A ver, va a esperar que venga hasta acá. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente. ¡Ay, los ojos le cambian de color! ¡Ay, se brinca! ¿Qué tal son, chicos? ¡Ah! Ya pude, ya pude, ya pude, ya pude. Te estoy viendo. ¿Dónde estás, Guti? Yo ya estoy acá, arriba ya. Ah, ya. ¡Eh! Corro, corro. Oye, chiquita, ¿pero qué? Ahora le está ayudando el gato. Este toma... Es que son un equipo, Guti. ¡Ah! Ahí se quedó parado. ¡Ay! Chiquita, pero tenemos trajes. Tenemos outfit de perro. Lo hubiéramos perseguido nosotros a él. Sí, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho guau, guau, guau. Y lo perseguimos y nos mata. Sí, Guti, pero me agarró el pánico. Ya no pude. Por ahora. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Un puente? Alguien se... Alguien se... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¿Y si me bajo qué? A ver. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Me hace algo? ¿Nos bajamos? Eh... Bueno. ¿Te mueres? Sí, claro que sí. Bueno, entonces no. Se llama Lily. Dice Lily, Guti. Lily. Ah, entonces es hermanita de este... Sí, es hermanita, Guti. Ay, ¿cómo quito esto, chicos? Ahí está. Brinco. ¡Hola, Lily! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se petateó el gogo! ¡Ay, me agarró! Otro petateado, claro que sí. Pero ¿por qué son bien copias? ¿Por qué quieren hacer lo mismo que uno? Si se va... Si no están viendo que me estoy... Claro que sí. Pues sí, Guti. ¿Y aquí qué? Ah, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, ¿y qué tiene que...? ¡Mira la tele! ¡La tele! Está bien divertido ese programa. Es mi programa favorito. ¿Es por acá o qué, Guti? A ver. ¡Palo! ¡Palo! Por acá, chicos. Por arriba. ¡Ah! Ahí no son las flechas. Y ya. Y ya. Ah, pero no está abierta la ventilación, Guti. Ah, o hay que pegarle, entonces. Ah, no. Tenemos que tocar un... A ver. Ah, no, no, no. Hay que pegarle, Guti. Hay que pegarle. ¡Ándale, Guti! Está bien, Pacho Rookie. Porque está pachorreando el chiquillo. Digo, el chico se cayó. Vámonos, chiquita. Estamos pasanditas. Por aquí. Oye, ¿esto qué es? Oye, tenía que saltar. Oye, este tipo de lugares no fallan, chicos. Sí, no. Nunca fallan las ventilaciones. No fallan. Yeah, yeah. A ver, por acá. ¡Ay! 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 ¡Me topo con gogo! ¡Me pegué en la cabeza! ¡Me pegué en la cabeza! ¡Me pegué con gogo! Ahí está. Yeah. Oye, chiquita, pero está bien chiflado el Ben, ¿eh? ¿Por qué? Está bien chiflado. Todo lo que le tienen aquí, todo... Toda la casa está hecha para... Que viva como... Sí, Guti. Para que viva de lujo. Mira, un botón. ¿Para qué sirve este botón? Eh, no sé. Que active. ¿Qué se active? ¡Ah! Los aires. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Los fans. Los fans es ese. ¡Ay, chiquita, mira! Yeah. ¡Toma! A lo mejor nosotros creemos que Ben es malo, pero a lo mejor está protegiendo a su... ¡Mira! ¿Quién está allá abajo, Guti? ¿Ah? ¿Quién es? Eh, ese es otro. ¿Pero qué es? ¿Quién es? Es el vecino que... Deja de acomodar este, chicos. Ahí está. ¿Quién será, Guti? ¿Quién es? ¿Pero es un perro? Parece perro, pero no. No sé. Hola. Oye, pues está comiendo pizza. Estamos en el depa de otro perro, Guti. Nos metimos a otro lugar. Sí, es un departamento, Guti. Oye, pero qué cochino. Mira, tiene toda la ropa tirada en el suelo. Oye, Guti. Ah, sí, qué cochino. ¿Qué? Bríncate, Guti. No, ¿por qué? Bríncate. Bríncate, Guti. No, 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 no. ¡Bríncate! Ah. Te mueres, chiquita. Es que no quiero volver a comer los plantos. Yo pensé que te daba... Ah, sí, tenía razón. Yo pensé que te daba carreta, chicos. No, mi chiquita. Ándale, chiquita. Ay, pero es que la curiosidad... Ahora sí que aplicó la de curiosidad, mató al gato. Bueno, pero es que ahora eres perrito. La curiosidad mató al perrito. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está bien, chiquita. Es persecución. Es persecución. Ay, no. Tenemos que oprimir el botón. Y hasta ahí paradillo esperándonos, Guti. Ay, Dios, tengo miedo, chicos. No, no, no. ¡Ah! ¡No, ven! ¡Ay! Le dio Matanile al Gogo. Eh, pero... Pero... Ahí está. Que active, que active, que active. Ah, la ventilación, la ventilación. ¿Qué es esto? ¿A poco le puedo dar hachazos? No, no creo. Gracias por esperarme. Ay, dice que lo estoy esperando, pero no te estoy esperando, amigo. Bueno... Eh, ¿qué? ¿Es Futsuka? Ah, no, no es Futsuka. Bueno. ¿Por dónde hay que irnos? ¿Por dónde? Por acá arriba. ¿Dónde? Ah. Por acá, por acá, por acá. ¡Ah! ¡Ah! Por acá, por acá, por acá, por acá. Por los... Por los... Estas, este... Los tuberías. Y por aquí. Sí, 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 sí. Brinco, brinco. Sí que sí. ¡Ándale, amigo! ¡Pursula de... ¡GOTI! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Oh! Todos los sonidos, Guti. ¡Oh, mi chiquita, me golpeé mis palitos! O sea, Guti, ya no te estás atravesando. ¡GOTI! ¡Ay, Dios! A ver. ¿Aquí se abrió? A esto. ¿Qué dice? Chiquita. Peligro. No entré aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que entrar? ¿Qué pasa? Peligro. A ver. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué 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 es esto? ¡Aja! 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 ¡Ay, no! Me caigo. ¡Aja! ¡Nos topamos! ¡Nos topamos! ¡Coloque! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Botón. Ahí está. ¡Eh! ¡Ah! ¡Es la cabeza del gogo! ¿No te diste cuenta, Guti? No, no me di cuenta. A ver, préstale, Guti. ¡Un guamazo para el gogo! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? Todo oscuro. Ah, dice que por acá. Las flechas dicen que por acá. Ah, ¿también hay que pegarle ahí o qué? A lo mejor. ¡Toma! Pues córrele, amigo. ¡Córrele! ¡Córrele, gogo! A ver. ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La leche! ¡Salud! ¿Pero a poco los perritos toman leche, Guti? Sí. ¿A poco? Sí. ¡Eh! ¡Sí que sí! Corro, corro, sí que sí. Dubi, 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 da. La lechita está más rica, claro que sí. ¡Qué bonito mantelito! ¡Qué bonito está aquí! ¡Eh! ¿Y el eructo? ¿Para cuándo? No, aquí no hay eructo porque la lechita sí cayó bien. Vámonos por acá, chicos. ¿Y a otro? Oye, ¿puro un botón es, Guti? Sí, toleramos la lactosa, chiquita. ¡Ay, no! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡De todos modos! ¡Ah, no hay nada! ¡Ay, Guti! Yo haciendo el no veo. Sí, ya sé, pero no, hay puro humo. A ver, si llegaron a este punto del video, chicos, pongan perritos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? No sé, no sé. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡La final! ¡Combate final! ¡Coloqué! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Futsuka! ¡Robodog! A ver, chicos. ¡Ay, quítame los comerciales! Ahí está. Está bien alta la música. Está bien alta la música, chicos. La tuve que quitar. ¿Pero qué le estoy aventando, Guti? ¿Ya le gané? No sé, era como... ¡Ven! ¡Que no eres bueno! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡No, no, 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 no! ¡Yeah! ¡Lo hicimos, coloque! ¡Sí! Ahora sí yo le pongo el audio. ¡Ah! Y ya, maripositas y pajaritos. Claro que sí. ¡Mira, Guti! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Eh! Y este chico se quedó en el... ¡Oye, Guti! ¿Te quedaste con el biberón en la mano? ¡No! No tengo nada en la mano. Sí, yo te veo con el biberón en la mano. ¡Ay, Guti! ¡Ya le gustó el biberón! ¡Sí! ¡Cuatro por cuatro! ¡Saludos para... ¡Para LOL enana! ¡El LOL enana! ¡El LOL enana! ¡Saludos! ¡Yeah, yeah! ¡Vámonos en nuestra cuarta por cuatro! ¡Eh! ¡Acelero! Y Guti está checando la llanta. Sí, yo estoy checando la llanta por si... ¡Todo está bien! ¡Adiós! ¡Uy! ¡No, cuatro por cuatro! Pero bien grandota. ¡Emblema! ¿Te escapas? ¡Yeah, yeah! ¡Lo hicimos! Gracias por este momento. Mi primita y mi tía se emocionaron mucho. ¡Ay! ¡Qué padre, amigo! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Sí que sí! ¡Saluditos para Gerardo y para LOL enana! ¡Saludos! Vamos a saludarnos para que vean aquí. ¡Es un portal a otra dimensión! ¡Claro que sí! ¡Bueno, chicos! ¡Un portal tridimensional! ¡Hacia la amistad! ¡Hacia la... ¡Jajaja! ¡Guten! ¡Guten, hombre, Guti! ¡Estás todo trabadillo con tu disco! ¡Sí, es que como que de repente el chat no funciona bien, chico! ¡Bueno, chicos! ¡Se llama Escape Evil Dog House! ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Claro que sí! ¡Y! ¡Dice LOL enana que si puede ser su amiga del... del Roblox! ¡Ah! ¡Bueno, ahorita la aceptamos! ¡Claro que sí! ¡Bueno, hasta mañana! ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Adiós, Gogo! ¡Adiós, chiquita linda! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete mucho! ¡Besitos, yeah! ¡Suscríbete al canal!